le voy a proponer un juego al entrevistado le voy a proponer un juego el entrevistado no lo voy a presentar y voy a preguntar determinadas cosas y él me va a decir si o no ¿es de Pergaminos, nacido en Pergaminos el entrevistado? si ¿su pasión es el boxeo? si ¿le dicen el catalán? si ¿una vez te quisieron robar el auto y te defendiste a las piñas? opa si, terminé terminé demorado ah, bueno ya sé, fue en Argentina fue en Argentina esto, que es muy natural fue en Argentina esto, que es muy natural que te quieran robar el auto y terminás preso vos si, porque porque le di, como en las películas con la puerta a la cabeza casi se la saco a la cabeza escúchame, ¿y se llevaron el auto o no? no, 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 casi quedan los dos los dos fiambres, mirá bueno yo enojado soy peligro enojado fuera de Sidia ¿qué te enoja? y en ese momento tenía aquellos 20 años este era pura testosterona cerebro cerebro cero te diría así que era complicado soy complicado enojado no me enojo nada escúchame ¿ibas a bailar a Pergamino a Spectra? sí, primero fue Fedra después de Spectra sí ¿es verdad que Mercedes tu actual esposa un día estaban caminando por la avenida Santa Fe y pasaron por la Bonne Street donde se tatúan y se tatuó en la nuca el nombre Spert se tatuó el nombre José Luis José Luis así que estamos hablando con José Luis Spert ¿no? muy bien se me narra un quilombo escuchame una cosa ¿cuándo cambiamos los argentinos que el vecino me pide el video porque le afarraron tres baterías porque tiene un taller mecánico en la misma cuadra de mi casa me vino a pedir las cámaras ¿cuándo cambiamos que no tenemos gomas? ¿cuándo cambiamos que si vos decís una frase te condenan a vos oposición y oficialismo ¿cuándo fue ese quiebre de los argentinos? bueno empezó hace mucho viste en economía y en las sociedades en general las instituciones las costumbres no cambian de un día para el otro este es un el caso nuestro es un caso como habitualmente se ejemplifica nos estamos cocinando nosotros mismos no es que nos están nos estamos cocinando nosotros mismos porque todos somos protagonistas de esto como las ranas viste que la cocina en la olla de a poquito durante por lo menos por lo menos esto empezó a pensarse mal después de la primera guerra mundial con la crisis del 30 empezamos a agarrar la huella mala a partir de la segunda mitad del siglo pasado se aceleró el empeoramiento a partir del rodrigazo peor porque ya empezamos con inflaciones de dígitos y a partir de la crisis del 2001 2002 se aceleró todavía el empeoramiento yo te diría venimos de tres aceleraciones muy fuertes el empeoramiento que empezó después de la primera guerra mundial una primera aceleración fue después de la segunda guerra la segunda aceleración después del rodrigazo hace medio siglo y la tercera aceleración fue ahora después de la crisis del 2001 2002 y no te hablo de personas ni de partidos de manera drede digamos porque esto ya es algo que como viene desde hace tanto 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 tiempo y hace 40 años que votamos además en alguna medida o menor medida mayor medida todos tenemos responsabilidad tienen responsabilidad obviamente los ganadores de este modelo miserable porque acá hay ganadores clarito del modelo miserable y también somos responsables los que estamos del otro lado por comprarnos mucho de los pescados podridos que los ganadores del modelo de miseria nos meten en la cabeza para que nos sigan fumando en pipa como nos están fumando no sé para decirte algo ahora que está esta discusión de los neumáticos o de los robos la idea la idea de este sindicalismo que destruye empresas y dejan la calle a miles de trabajadores por cinco gatos locos comparado con los trabajadores que se van a quedar en la calle que se están quedando en la calle pues cierran las tres empresas por ir neumáticos es un síndrome de estocolmo digamos quien puede creer que esta gente defienda a los trabajadores bueno sin embargo hay gente que cree que se defiende a los trabajadores y desde cuándo se transformaron los sindicalistas en militantes de un partido político digo si si Alfonsín era el presidente en la Argentina le hacían 190 paros ahora si el presidente es de origen peronista es como que el trabajador le dice que está todo bien el viernes hablé con Javier en Madana Quintanilla el dueño de FATE y me dijo que él hace un tiempo dejó de bajar las reuniones con los sindicalistas le digo porque porque no son más sindicatos son partidos políticos me dijo el partido obrero entonces yo puedo discutir de dinero con empleados míos me piden un poco más un poco menos esto negociamos porque estamos negociando dinero estamos negociando paritaria ahora cuando yo me di cuenta que querían que negociar ideología y yo no le negocio ideología o sea por eso ya ahora va el gerente yo ya no me meto más bueno y creo que ha tomado la misma de Bridgeton y la de Pirelli la misma FATE ahora ahí vos estás hablando de un caso particular de generación porque en este caso que te cuenta Madana Quintanilla es donde el sindicalismo ya ha sido tomado por partidos políticos de izquierda ahora la pregunta es antes de eso que son absolutamente siniestros porque como dice el presidente FATE ahí no se discute en condiciones de trabajo sino que se discute la revolución bolchevique cien años después que se comprobó que fue un fracaso la revolución bolchevique o sea hay gente que está mal de la cabeza directamente ahora la pregunta es por qué sindicalistas de izquierda con ideas atravesadas que no se aplican en el mundo donde los trabajadores que ellos dicen defender triunfan ellos defienden ideas donde los trabajadores se cagan de hambre los trabajadores cubanos los trabajadores de Venezuela los trabajadores de Vietnam del Norte los países modelos de ellos se cagan de hambre sin embargo ellos tienen ese modelo absolutamente desastroso para la clase trabajadora en la cabeza la pregunta es por qué pasó ahí que estos tipos han terminado ganando una batalla que está absolutamente perdida del mundo porque el mundo es capitalista el mundo que triunfa donde el trabajador vive bien entonces ahí volvemos al sindicalismo peronista que fue el que fue reemplazado en muchas fábricas por este sindicalismo de izquierda retrógrado y ese sindicalismo peronista es el que ha fracasado en la defensa de los derechos del trabajador porque si vos perdiste una elección y la perdiste y la perdiste y no parás de perder elecciones es porque evidentemente vos tenés un problema y ahí la clase trabajadora se dio cuenta que el sindicalismo peronista estoy simplificando mucho el que vos ves en Moyano el que vos ves en el Caballo Suárez en el que vos ves en el Pata Medina el trabajador lo ha visto como que es parte del problema entonces ha decidido probar otra cosa es como Argentina en algún lugar ¿no? le fue mal al final con el segundo mandato de Cristina después de tres kirchnerismos sucesivos probó con Macri le fue mal con Macri bueno volvimos al kirchnerismo algo peor todavía que Macri acá es igual se probó otra cosa pero esta cosa sin duda que es peor que la anterior se llama que hay una tercera vía que no es ni este sindicalismo ni el anterior que es la vía del sentido común los países donde la gente prospera tienen democracia sindical tienen competencia de los sindicalistas por el favor de los trabajadores pero los empresarios no son responsables de los aportes de los trabajadores a los sindicatos a los cuales los trabajadores se afilian la afiliación es voluntaria no coercitiva como acá la negociación es descentralizada no centralizada como acá en definitiva tenés un sistema de leyes una institucionalidad sindical que te provee a la competencia sindical a tener los mejores sindicalistas como defensores de los derechos del trabajador acá tenés o la mafia peronista como sindicalismo o tenés a estos delirantes de izquierda que piensan en un mundo que no existe porque ya fracasó el mundo en el cual piensa el pueblo obrero de frente a izquierda es un mundo que ya no existe pero porque fracasó no es porque pasó un tsunami fracasó el comunismo fracasó en el mundo lo que es terrible es que acá este conjunto de chiflado tenga alguna injerencia política y alguna injerencia en una fábrica José Luis ¿cómo definirías a ¿cómo definirías a Zabac Montiel el que intentó asesinar a Cristina? ¿qué lectura haces? viste que hay gente mucha gente que no confía mucha gente dice está armado mucha gente que dice es un loquito digo no te escuché qué definición le das a esta persona a este personaje a este movimiento o a esto o qué crees que pasó si no es cierto vos me escuchaste condenar el intento de asesinato a la vicepresidenta me escuchaste condenar con la misma con el mismo énfasis aquella pasasada que hicimos ese sábado sesionando en el congreso para rendirle pleitesía a Cristina cosa no tenía nada que ver no laburamos como diputados para sancionar leyes para solucionar los tremendos problemas que tiene la gente como la inflación la falta de trabajo ley de alquileres pero si sisionamos para condenar políticamente hablando un acto que todavía está reducido en el ámbito de la justicia y la seguridad si es cierto no me escuchaste hablar del fulano este porque no tengo la menor idea hasta dónde llega lo que hiciera no sé si es un grupo de loquitos y nada más que eso o hay algo muy fuerte detrás como sugiere Cristina y los abogados defensores de Cristina no tengo nada la verdad que no tengo idea si tenés que votar la ampliación de la corte y te dice esper levanta la mano para ampliar la corte va a tener que votarlo porque va a diputado pero por eso pero qué vas a votar voy a votar en contra de la ampliación de los miembros de la corte qué olfateas por qué por qué no estás de acuerdo yo olfateo algo que está muy claro el kirchnerismo como una parte del kirchnerismo es una asociación ilícita como se va a terminar comprobando en varias de las causas de Cristina Cristina es chorra como todas sus causas son causas federales la sentencia definitiva como le gusta decir a los abogados la sentencia definitiva va a ocurrir porque las causas son federales recién en la corte suprema de justicia o sea todavía falta la primera instancia el fallo del tribunal oral federal la segunda instancia porque seguramente si es condenada la defensa va a apelar y si no es condenada las fiscales van a apelar y luego hay una tercera instancia después viene casación que es la segunda instancia y la tercera instancia en este caso es la corte suprema ahí recién hay sentencia definitiva que está queriendo el kirchnerismo que si este caso llegara a la corte y la corte tiene que fallar por la sentencia definitiva que Cristina no sea condenada con sentencia definitiva y porque ahí terminaría presa probablemente por la edad con Tobillera en la casa pero terminaría presa ahora yo creo que se quieren asegurar una corte adicta porque Cristina no sea chorro no termine presa por chorro José Luis ¿por qué la política argentina si querés circunscribirlo al Senado no logra salir de lo que es la agenda personalísima de la vicepresidenta porque de vuelta recién mencionaba no sesionamos de la ley del Klee no sesionamos de la inflación no sesionamos pero sin embargo si se sesiona y si se habla y se discute insisto de la agenda más personal que tiene la vicepresidenta porque nadie en la calle está preocupado por si la corte tiene 5 miembros 9, 20 o 30 las preocupaciones van por otro lado bueno mi calentura que el sábado cuando sesionamos para rendirle pleitesía a la vicepresidenta porque estábamos suponiendo que todo tenía que ver con cuestiones políticas entonces el Senado condenando la actitud de este loquito que hizo asesinar a la vicepresidenta y después diputados también la misma calentura me provoca las estupideces que a veces se discuten en el Congreso como este proyecto de ampliación de la Corte Suprema yo quisiera preguntarle a los senadores y obviamente también a los diputados qué carajo tiene que ver la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia con la gente se está cagando de hambre y las empresas cierran no tiene nada que ver ahora el por qué está desconectado esto es la misma respuesta por la cual uno respondería la pregunta de por qué están desconectados los sindicalistas de los problemas de los trabajadores porque vos acá tenés la mitad de los trabajadores trabajando en negro en Argentina estamos hablando de 8 millones de trabajadores totalmente precarizados porque no tienen jubilación no tienen medicina no tienen aguinaldo no tienen vacaciones 8 millones de trabajadores precarizados y no hay ningún sindicalista importante que quiera una reforma laboral yo digo esa es una clara demostración de la desconexión que hay de la clase dirigente va por la de él ¿cómo? que cada uno va por la por la del bolsillo propio siempre miramos a la que nos corresponde a nosotros la política los sindicatos siempre por la chiquita por la nuestra los políticos hablan de la política no hablan de los problemas que tienen que solucionar de la gente que son un montón los sindicalistas hablan de lo propio desconectado de los intereses de los trabajadores y después tenés también una pequeña clase empresaria que está completamente desconectada del mundo competitivo por eso como no compiten con el mundo tenemos productos en general de baja calidad y de altísimo precio por ejemplo los autos ya que estamos hablando de neumáticos los autos Argentina tiene de los autos más caros del mundo ¿por qué mierda tenemos los autos más caros del mundo que defondan los bolsillos los consumidores autos? porque arrancamos con que vos querés importar un auto y ya pagan un arancel de importación del 35% entonces todo todo termina siendo caro entonces desconectados del mundo los empresarios desconectados los problemas de la gente de la clase política desconectados de los problemas de los trabajadores de los sindicalistas es decir que tenemos tres corporaciones desconectados de los supuestos problemas con los cuales deberían estar conectados es importante es importante que la sociedad empiece a tomar conciencia que si nosotros los que estamos en el llano no obligamos a estos empresarios políticos y sindicalistas a que se conecten con nuestros problemas y eso se demuestra en elecciones estamos cagados como tienen caja José Luis José Chaturk te saludo ¿cómo andas? ¿qué tal José? buenas tardes bueno vos sabés que tengo unos humildes emprendimientos unas pymes y te hago un salpicadito un salpicadito para que nos tires data justamente las pymes la construcción el dólar inflación tiranos una data de cómo lo es porque yo lo que veo es que vos sos político y tenés intenciones de cambiar todo esto pero ¿cómo lo ves de acá unos meses años? ¿hay posibilidad de revertir toda esta situación? mira si empezamos a hacer las cosas que hacen los países donde la gente vive normalmente bien te diría que sí que tenemos solución Argentina no está condenado a esto de ninguna manera está condenado a esta cosa miserable políticos chorros sindicalistas mafiosos empresarios que están metidos en la causa de cuadernos muchos corruptos tenemos un expresidente de la Unión Industrial Argentina Carlos Lozcura impreso por chorro no es necesario tener una clase empresaria tan tan impresentable la que se conoce el empresario pyme y el grande que no se conoce laburan como perro por subsistir pero te digo que la crema la que se ve todos los días en la tele si este conjunto de impresentables de empresarios de políticos y sindicalistas no en los países si nosotros fuéramos a leyes laborales como tienen los países que prosperan un estado de un tamaño razonable y por lo tanto cobrando impuestos razonables es una economía abierta al mundo que compita con el mundo mira no sería bárbaro tan difícil pero como lo hacemos para cambiarlo porque esto lo venimos como puede ser que tengamos inflación hace 10 años seguidos 11, 12 como perdón como puede ser que tengamos esta inflación y cada vez vos decías como vas a tener el 20% el 20% podemos llegar a tener el 100% no hay una alarma de decir bueno che vamos a juntarnos todos porque es lo que decimos están todos pensando bueno mi causa mi problema las elecciones pero nadie se junta y dice che vamos a sacar esto a flote el 100% de inflación no la podemos tener no hay una preocupación bueno vamos a tener el 100% de inflación este año y vamos a tener el 100% de inflación el año que viene como mínimo también te diría lamentablemente gracias te llamamos en busca de ánimo gracias no pero lo que pasa es como a ver vos fuiste jugador profesional José sabés perfectamente que para poder rendir el día del partido en la semana tenés que entrenar el día previo tenés que dormir bien alimentarte bien esto es igual si querés que te vaya bien en la vida y vas a tener que hacer las cosas que ya están escritas probadas y recontraprobadas que hacen bien no hacen bien las leyes laborales que tenemos por eso tenemos la mitad de los trabajadores trabajando en negro no hace bien este tamaño el Estado que nos borra impuestos y que le da gana a todo el mundo como decía tu oyente hace un rato de vivir en negro el gran argentino vivo el que vive en negro y si si vivís en blanco te vacunan todos los días porque todo acá es caro y porque no competimos con el mundo entonces lo nuestro es de es de es de de gallegos yo soy gallego así que lo digo con no puede ser no puede ser que nosotros pensemos que podemos inventar somos tan soberbios los argentinos que creemos que podemos inventar el ciclo cuadrado no boludo el ciclo es redondo Messi el mejor jugador de fútbol del mundo el número 10 pero no el peor jugador de raquete del mundo el mejor jugador de Pilar entonces si vos tenías a Messi explotalo a Messi no lo jugaba no lo había jugado de Pilar o sea es Argentina produce commodities y como como gran como gran punta de lanza para crecer después de la cual viene un montón de otras cosas bueno para producir commodities a escala mundial tenés que primero estar conectado con el mundo no desconectado como nosotros acá es un as para nosotros el tipo que prohíbe viaje prohíbe importaciones no jode para poder consumir afuera no, no es así ahora para poder vender commodities vos tenés que estar abierto al mundo tenés que tener un estado chico que cobre poco impuesto porque los commodities ya tienen un precio internacional por lo tanto si vos ponés impuestos se los fuma el productor de commodities tenés que tener commodities laborales flexibles commodities que son carne grano biotecnología hidrógeno verde minerales turismo tenés un montón de cosas para producir pero tenés que ser coherente con lo que vos sos yo creo que Argentina tiene vergüenza de ser lo que es es como si sintiéramos si Messi sentiera vergüenza de ser en su momento jugador de fútbol no, terminó siendo probablemente el jugador más grande de toda la historia el fútbol de los más grandes no Argentina tiene vergüenza de ser productor de commodities pero dice que es un minusvalor eso mirá mientras nosotros sigamos peleados con lo que somos y nos va a ir mal siempre es como si yo quisiera ser danzarín Julio Boca no boludo yo te espero que te mueva el tronco para bailar el minué una antigüedad el minué abrazo José Luis abrazo grande buen día José Luis expert diputado nacional por Avanza Libertad no líquido no líquido